Una canción que se llama El tiempo está después La calle Yupes raya el medio, encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas saliendo de central El empedrado está tapado, pero allí está La primavera en aquel barrio se llama Soledad Se llama Gritos de Ternura pidiendo para entrar Y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán Mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de sacón Un día nos encontraremos en otro carnaval Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero que pueda disolver En su escondite lo que fuimos, el tiempo está después La calle Yupes raya el medio, encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas saliendo de central El empedrado está tapado, pero allí está La primavera en aquel barrio se llama Soledad Se llama Gritos de Ternura pidiendo para entrar Y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán Mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de sacón Un día nos encontraremos en otro carnaval Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero que pueda disolver En su escondite lo que fuimos, el tiempo está después No hay ningún atracadero que pueda disolver Un día nos encontraremos en otro carnaval Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero que pueda disolver En su escondite lo que fuimos, el tiempo está después En su escondite lo que fuimos, el tiempo está después Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún atracadero que pueda disolver